Bajo la premisa de que las abejas son la especie más importante del planeta, puesto que el 70% de los alimentos que llegan a nuestra mesa son polinizados por ellas, el Refugio Vida Nativa en Firavitoa, Boyacá, las convirtió desde hace tres años en sus protagonistas bajo un modelo denominado apicultura agroecológica, el cual suma ya varios adeptos. En la agroecología pues estamos buscando sistemas agrícolas, sostenibles, ecológicos que cuiden pues de la naturaleza y que garanticen un mayor equilibrio, una menor dependencia externa y pues esto lo aplicamos a la apicultura para garantizarles pues a las abejas un entorno natural sano. Así como las abejas concentran recursos, ellos concentran material genético nativo de papas, centeno, cebada, maíz, quínoa, chía, mamaranto. Han venido colectando una serie de semillas nativas y las mantienen, las preservan, las multiplican. Uno de esos adeptos, quien además se unió recientemente para compartir talleres, es el profesor de la Universidad Nacional Jorge Tello, quien califica al refugio como un arcaen noépero vegetal. Diez colmenas son suficientes para producir miel, polen, propóleo, cera, jalea e incluso pitocina utilizada en el tratamiento de enfermedades del sistema inmune. La regla es utilizar la menor cantidad de agroquímicos posible, puesto que el 85% de los venenos que se usan en el país están basados en fipronil. Con el uso indiscriminado de sustancias como el cipronil y los neonicotinoides como el inidacloprid, el tiametoxan, la clotianidina, todos potentísimos. Ellos no solamente matan las plagas de los cultivos, sino matan todo. Las abejas, las hormigas, las avispas, murciélagos, los colibrís, o sea, toda la fauna que se encarga de transportar el polen de una flor a otra. Si esos productos vienen contaminados por un medio ambiente contaminado, pues lógico que los productos no van a ser de una calidad biológica rica. Nosotros generamos un ambiente con plantas repelentes, con cercas vivas también que tengan efecto repelente y también atrayente a insectos benéficos, con todo el tema de la asociación de especies generando unas sinergias y todo esto lo que busca es que haya una autorregulación. En fincas con abundancia de néctar, las abejas producen mucha miel. Si hay abundancia de resinas, producen propóleo y si hay mucho polen, además de producir polen, ellas tendrán muchas crías. Cada abeja se desplaza en un radio de hasta cinco kilómetros alrededor de la colmena, área que en consecuencia debe estar libre de agroquímicos. No tener abejas afecta a la calidad de los cultivos. Los frutos polinizados por abejas son más grandes, cáscaras más resistentes, más llenos de azúcares, o sea, son más dulces y son frutos más sanos. Eso hace que el fruto dure mucho más y tenga una menor pérdida en la poscosecha. Si yo no tengo polinizadores, el fruto que se produce es autopolinizado, endogámico y ese fruto es de menor calidad. Pesa 12% menos el grano que de un fruto de café en donde hubo polinización cruzada. Es muy diferente cuando uno va a secar café, a vender café en grano, que el grano sea número 18, eso permite vender la libra a 25 mil pesos. Según los expertos, la apicultura agroecológica es el mejor camino para incursionar en la corriente mundial de producción limpia, donde, por ejemplo, las personas diabéticas pueden endulzar con miel y no con azúcar. El propóleo verde brasileño lo pagan a 150 dólares al kilo. ¿Pero por qué lo pagan en ese valor? Riquísimo en quercetina, que es un flavonoide antioxidante, uno es lo que come. Y si uno come venenos, pues lógico que tendrán que aparecer cánceres y cantidad de enfermedades que llevan a la persona a la muerte. En el exterior ya los supermercados marcan qué producto tiene transgénicos, qué producto está libre de glifosato, por ejemplo. Y el consumidor decide si consume esa avena o ese maíz o esa soya o paga mucho más por un producto que no tiene esos contaminantes. Como las empresas que están importando aguacate de Estados Unidos, de Japón, de Corea, vienen a, por ejemplo, a la ciudad de Fresno, en el Tolima, y ellos están exigiéndoles al que les vende el aguacate que tengan apiarios próximos a los cultivos. Ellos no le hacen análisis químico a ningún aguacate en cuanto a toxinas, sino van y miran las abejas y que las colmenas estén vivas. Y ese es el sello de que esos aguacates no llevan esos venenos. El modelo del refugio vida nativa se fundamenta en la selección genética de abejas por resistencia, mansedumbre y productividad, aislamiento de actividades humanas que puedan generar estrés, acceso a la luz solar y diversidad de cultivos para reducir los insectos que proliferan debido a las prácticas como los agroquímicos en los modelos tradicionales. ¡Gracias!